En conferencia de prensa, la jefatura de la Policía Nacional en Nueva Segovia presentó los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en este departamento, en el periodo del 17 al 23 de octubre del 2022. En este periodo, la Policía Nacional capturó a ocho delincuentes por delitos de peligrosidad, dos por tentativa de homicidio, dos por robo con intimidación o asalto, uno por robo con fuerza, dos por abasteceros de drogas y uno por violación. Estos delitos se registraron en los municipios de Quilalí, Jalapa, Ocotal, Santa María y Ripilto. El mando policial dijo que los detenidos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes para enfrentar el debido proceso. La Policía Nacional continuó garantizando protección a las familias y comunidades, desarrollando planes de vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, parajes, terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, así como planes de seguridad escolar, seguridad vial y de seguridad en el campo. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.